Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de martes 18 de octubre. Sean todos bienvenidos. Tras luchar por su vida en la unidad de cuidados intensivos de la clínica alta complejidad de Valledupar, falleció empleado de Yuma que había sufrido una descarga eléctrica. Se trata de Heriberto Gregorio Castro Orozco, de 37 años, quien el pasado 6 de octubre se encontraba realizando labores de mantenimiento en un poste de alta tensión en la vía Valledupar-Bosconia cuando ocurrió el accidente. La Procuraduría General de la Nación abre investigación contra las alcaldesas de la Jagua de Ibirico, Yarseli Rangel, y el exalcalde de El Paso Cesar, Hidalfo de la Cruz, por presuntas irregularidades en proyectos para la construcción de pavimento, con inversión de los recursos del Sistema General de Regalías, por más de 7 mil millones de pesos. Un hombre que se movilizaba en una motocicleta resultó gravemente herido tras ser impactado por un vehículo de la policía. El hecho se registró en plena zona céntrica de Valledupar. La víctima responde al nombre de Jonathan Padilla. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad. Presten atención a este caso. El señor Andy Tudares puso su moto en venta y para tal fin la publicó en sus redes sociales. Una persona de sexo masculino lo contactó con la intención, según él, de comprarla. Llegó hasta su vivienda en compañía de otro hombre y le dijo a Andy que necesitaba verificar que la moto estuviera en buen estado, por lo que le pidió las llaves para dar una vuelta, pero esta persona nunca regresó. Se baja el mototaxi que dice que su primo en la prueba. Eso fue cuestión de 5 minutos de robo. La probó, regresó de la esquina hasta acá. Luego le dice, bueno, pruébala tú, que tú eres el comprador. Para mí está buena la moto. Bueno, listo, yo la voy a probar. Cuando el man arrancó y es la hora que no llegó, pues, ya a los 5 minutos te digo, mire, a 5 minutos ya yo estoy creo que como atracado. Voy a llamar a las autoridades y tú no te vas a mover de aquí porque tú eres el responsable porque tú lo trajiste. Ver pasar la vida sin disfrutarla es lo que sufre una persona como consecuencia de un ACV no tratado a tiempo. Ante los síntomas de un ACV, acuda a emergencias de inmediato. Un hombre fue herido de un disparo a la altura de la cabeza en el barrio San Antonio de Valledupar, según el reporte de las autoridades minutos antes, había hurtado una motocicleta. La víctima se encuentra en delicado estado de salud en la clínica Santa Isabel. El gobierno lo hacemos mejor. Puso en marcha el plan vial departamental 327 kilómetros del urbano a lo rural. Con la construcción de 327 kilómetros, gracias al plan vial departamental. Por medio de un tatuaje sería identificado el cuerpo hallado en avanzado estado de descomposición en la vía Las Marías de Aguachica. Se trataría de una mujer trans conocida como Thalía. El cuerpo fallado el pasado 15 de octubre. Más de 2.000 atletas se dieron citas en dos competencias de talla nacional que se realizó durante el puente festivo en la capital del Cesar. En el río Diluvio, jurisdicción de Mariangola de Valledupar, fallado el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición. El cuerpo fallado por un campesino de la zona quien de inmediato dio aviso a las autoridades. Según el corregidor de Mariangola, Juan Granados, el cuerpo será rescatado en las próximas horas, puesto que debido al nivel del río, las labores se han dificultado. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a seis exgerentes de empresas de servicios públicos de los municipios del Paso y Bosconia por presuntamente omitir el pago de energía por más de 12.000 millones de pesos entre 2017 y 2019, que debían cancelar a la empresa electrificadora del Caribe S.A. Dos muertos deja ataque sicarial registrado en el barrio Obregón de Aguachica. Las víctimas fueron identificadas como Yumer Padilla Trillos y Haider Fernando Nieto González. Un muerto y cuatro heridos dejó múltiple choque en Curumán y César. La tragedia vial se registró la noche del pasado sábado en la vía La Mata-San Roque, donde un choque entre un bus, una motocicleta y dos camiones dejó el saldo de un joven muerto identificado por las autoridades como Steven Leonardo Chogo Solano, de 19 años. En el municipio de Aguachica, César, hirieron a una mujer con arma traumática por robarle una motocicleta. El hecho ocurrió la noche del lunes festivo en el sector conocido como la variante del Cerro de los Chivos.